Vaya, vaya. Ábalos al final le están pidiendo que dimita. Qué curioso. Hace unos días diciendo que bueno, como ya no era ministro, que no pasaba nada, y que claro, que no iba a dimitir, porque se lo dijera el PP, ahora se lo dice el PSOE. No tiene vergüenza. Coldo era su mano derecha. No está en la investigación de momento, pero en cuanto salga todo lo que están investigando a Coldo, ¿creéis que no va a salpicar a más gente del PSOE? ¿Creéis que no van a tapar para que no pueda salpicar a Pedro Sánchez, cuando era su ministro y su hombre de confianza? Por supuesto que sí. El PSOE es un partido corrupto hasta la médula, tanto o más como el PP. Y a ver si hay suerte y este caso de corrupción suma un poquito para que podamos quitarnos de en medio a Pedro Sánchez. No hay cosa que más me alegraría que que Pedro Sánchez deje de ser presidente de este país.